Bienvenidos al show Una vez más y aún bienvenidos al ritual Donde se osciende el sentimiento con diversión ¡Oh! Olvida la rutina y abre el corazón A esa nueva canción que compartimos hoy El fuego nació, está muy en tu vida Ojalá que comprendas que no está solo en la vida El fuego nació, el espíritu de amor Si lo amas como yo Camino al infierno nos encontrarás Si en pena tu daño, tres años vivirás El fuego nació, esta melodía Para que comprendas que no está solo en la vida El fuego nació, el espíritu de amor Si lo amas como yo Bienvenidos al show ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!